Gente pues una vez más sean bienvenidos a un nuevo vídeo y le damos la bienvenida a la Premier League que tenemos ya 39 puntos y el Leicester City tiene, está en el primer puesto chicos así que le vamos a enfrentarlo pues estamos un poco alejados pero ahí estamos así es el football gente a jugarle a ver como nos va chicos pues bienvenidos pónganse cómodos a los que van trabajando pues yo sé que van a ver este vídeo y de los que andan descansando o qué sé yo pues también van a ver este vídeo así que nada gente pues le damos la bienvenida a una jornada más con Erling Haaland, Ronaldinho y otros cracks por ahí como Lewin y Valverde, Thiago Méndez y otros jugadores que tenemos en el Manchester City chicos reconstruyendo un Manchester que estamos ya en la tercera temporada gente estamos buscando el segundo Champions para Haaland, para Lewin y del futuro pues no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar chicos pero ahí estamos, estamos jugando como vuelvo y explico otra vez cuando yo estoy grabando a veces no me salen las cosas pero ya cuando no estoy grabando pues a veces salen jugadas espectaculares pero así es gente, pónganse cómodos porque igual se vienen cosas más interesantes después vamos no sé muy bien cómo lo ha hecho lo que pierde Galan chicos lo que pasa de que estas jugadas pues son únicos que no se pueden repetir siempre porque igual si tú perdonas a veces no te perdonan este es el chiste del fútbol miren tuvimos una oportunidad muy clara con Haaland y no supimos cómo aprovecharlo pero este es el problema, es lo que pasa gente cuando ronaldiño buena y miren ahí estamos gente, llevamos 32 minutos, que rápido pasa el tiempo aquí tenemos a Ronaldinho que en la mitad de temporada se puede ir y tenemos a Lautaro, el reemplazo de Ronaldinho como vuelvo y explico no sé qué va a pasar gente ahí estamos estamos ya en la Premier League chicos esto debe de ser gol ya esto debe de ser gol ya chicos no lo que hemos perdido gente la teníamos y después a veces ya no ganamos debido tenemos dos jugadas muy interesantes pero ahí estamos en el primer tiempo vamos en el segundo tiempo ahí estamos gente tratando la forma de jugar el partido está complicado chicos contra el primer puesto pues nos cuesta no qué atacada chicos en realidad pues estos partidos cuesta gente no es tan fácil ganarles pero igual ahí estamos jugando siempre demostrándole de que también somos buenos porque si no fuese así pues ya nos hubieran goleado pero venga estoy concentrado más no ahí estamos el último chicos el último el último y lo que hace Haaland chicos miren la jugada de Haaland y Levin gente es espectacular gente estos son episodios que no se pueden repetir los goles que no se pueden repetir aquí miren brutal qué golazo gente puedan disfrutarlo ahí estamos qué golazo de Levin y Haaland una combinación perfecta ganamos uno por cero gente ahí estamos vamos yendo al partido ahí está uy 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 ahí estamos se termina gente vamos que termine ya y ganamos chicos ganamos sacamos tres puntos al liderato que está invicto ahí estamos gente aún estamos en el segundo puesto porque igual hemos perdido bastante vamos en el ahí estamos vamos por esta copa gente de una vez es eliminatoria directa y vamos con esto ahí estamos chicos se viene otro más así que pónganse cómodos mi gente bendiciones para todos suscríbanse si son nuevos porque como vuelvo y explico otra vez vienen cosas más interesantes ahora a jugar chicos me voy a concentrar porque si no pues al final a veces acá es de una vez eliminación directa es decir no hay uy uy no que falta debería de aprovechar Haaland esta esta grandísima oportunidad ahí estamos gente esto está para hacer un gol acá no ahí estamos venga Haaland Haaland hace un y lo que hace Haaland gente es espectacular no bien 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 uy vamos estamos tratando la forma gente bien 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 tenemos que tratar la forma de ganar si o si ganar o perder ahí sí que tenemos que tener en mente dos cosas venga ahí estamos están jugando un poco más como el Barcelona venga llevan llevamos ¿qué? 30 minutos y no hay nada uy 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 vamos ahí estamos y como juegan gente es espectacular que ellos juegan así está bien no qué extraordinaria jugada si fuese gol ahí sí que las cosas se complican chicos miren ahí estamos vamos lo que estamos sacando gente ahí estamos vamos ya se termina ahí estamos vamos a buscar el gol en el segundo tiempo en realidad no estamos jugando al 100 es así no veo un Manchester bien venga ahí estamos esto es Haaland chicos esto es Haaland gente Haaland y Leuil ahí estamos gente en cualquier momento se puede llegar el gol en cualquier momento venga 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 tenemos esta oportunidad para Haaland chicos faltan pocos minutos esto debe de ser gol esto debe de ser gol no bueno vamos en tiempos extras ni modo vamos en tiempos extras gente porque igual están jugando jugando muy bien miren no nos están dando la pena ahí estamos vamos en tiempos extra creo yo o no ahí sí ahí estamos en tiempos extras venga ahí estamos vamos afuera de lugar chicos y se termina gente vamos a jugar ya por completo porque igual se termina esto vamos hay no lo que pierde Galani la tenía Galani miren brutal se termina chicos ahí estamos se termina el primer tiempo extra vamos en el segundo tiempo extra chicos todo se va a definir en el penalti en estos partidos vamos vamos Ronaldinho si se puede porque en los penalti uy 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 no esto era penal esto era penal esto era penal gente vamos descarto vamos el portero gente lo que hacen miren la atacada del portero chicos vamos a seguir ahí estamos final inesperado uy uy final inesperado gente ahí estamos vamos en el penalti no vamos a perder más tiempo vamos en el penalti ahí estamos que golazo de jalan chicos lo estamos definiendo en penalti venga uy casi vamos a atacar eso vamos Ronaldinho ahí estamos chicos el portero casi está adivinando a cada a cada tiro ahí estamos lo estamos logrando gente vamos lewin no nos falles el portero siempre está gente vamos vamos a tratar la forma de sacar esto espero que esto sea gol muy buena tenemos que tratar la forma de sacar esto a ver venga ganamos ganamos así que nada chicos espero que les gustó este episodio si es así suscríbanse dejen su like y comentario así que nos estaríamos viendo en mi próximo video chao chao i give it up to chao